Soy fiscalizador del GAT Municipal. Esta obra consiste prácticamente en la instalación de seis juegos que son un complementario de lo que se está realizando en el Parque Linel Chibunga. El presupuesto es de 140 mil dólares, el plazo es de 120 días, está próximo a terminarse el plazo. Lo único que falta en estos juegos son la instalación del caucho reciclado que se hará en esta semana y la próxima semana y posterior se entregará la obra. ¿Qué elementos tiene y cuáles son los beneficios? Los beneficios son principalmente la atracción de todas las personas que viven aquí. Los juegos son diseñados especialmente para los niños, tienen actividades físicas motoras y en general es para todo el público. ¿Cuántos juegos son y en qué consisten? Son seis, seis juegos. Tenemos resbaladeras, tenemos subibajas y un poco de juegos que son innovadores como el que tenemos allá que son resbaladeras e incluyen ahí mismo múltiples juegos. ¿Cada uno de estos juegos?